Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Charlie y hoy les voy a enseñar cómo hackear una computadora. Es broma. Hoy les voy a enseñar un poco sobre JavaScript y el DOM. Perfecto, si estás viendo esto, lo más probable es que estés ya haciendo el curso de JavaScript y DOM y este sea tu primer video tutorial. Y si no, pues abajo en la descripción voy a dejar el link al repositorio para que puedas simplemente abrirlo en un Codespace y empezar inmediatamente. Ok, si ya estamos en el Codespace y tenemos a LearnPack corriendo en nuestra terminal, pues ya se nos habrá desplegado aquí la interfaz gracias a la extensión de LearnPack y podemos empezar a interactuar con ella. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a entender cómo está funcionando este proyecto. Primero que todo, la parte izquierda donde están los ejercicios, los archivos necesarios para funcionar, no la vamos a necesitar, así que simplemente para tener más espacio la voy a cerrar. Aquí en la parte de abajo está corriendo una terminal con LearnPack. En este caso, en esta terminal, simplemente uno corre LearnPack Start al inicio y ya con eso LearnPack empieza a correr de forma automática. Perfecto, igual en caso de que no estuviera corriendo de forma automática, es simplemente correr LearnPack Start y ya LearnPack empieza a hacer su trabajo. Entonces, bueno, ya que tenemos aquí a LearnPack corriendo, pues simplemente vamos a empezar a interactuar con la interfaz para ver las distintas opciones que nosotros tenemos para jugar con nuestro proyecto. Perfecto. Primero que todo, tenemos un botón acá que nos permite cambiar el idioma, cambia el idioma de la interfaz y también cambia el idioma de las instrucciones. Aquí tenemos un drop-down que nos permite ir al ejercicio que más nos interese. Fíjense que cuando yo voy a un ejercicio, LearnPack de forma automática lo abre por mí. Así que no tengo que hacerlo de forma manual porque el LearnPack ya lo está haciendo por mí. Perfecto. Entonces vamos a ver lo que vamos a aprender durante este curso. En este curso vamos a aprender un poco sobre cómo funcionan los estilos en JavaScript o cómo funcionan los estilos, cómo manipular los estilos con JavaScript, cómo manipular el HTML con JavaScript, actualizar un website sin refrescarlo, seleccionar elementos con el DOM usando Query Selector, Event Oriented Programming, cómo hacer que un evento ejecute una acción y a partir de eso nuestra aplicación funcione, tenga alguna funcionalidad. Entonces, bueno, vamos a aprender un poco más cosas, pero eso es básicamente lo básico. Básicamente lo básico. Pero bueno. Entonces empecemos. ¿Qué más tenemos aquí en el LearnPack? Tenemos este botón para resetear en caso de que queramos empezar un ejercicio de una vez. Aquí tenemos un drop-down para obtener feedback del LearnPack. Tenemos una parte donde podemos tomar un tour sobre cómo funciona la interfaz del LearnPack. Yo les recomendaría usarlo para de esta forma, pues bueno, aprender un poco más. Además, algunos comandos de teclado que también tienen disponibles en LearnPack, cómo funciona el botón de reset, el sidebar, cómo pasar de un ejercicio al otro. Entonces, bueno, muy útil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le doy al botón de siguiente, el LearnPack abre automáticamente los ejercicios por mí. Y listo. Y tenemos este botón de run. Ah, bueno. Este botón de run lo que va a ser en este caso, como estoy en un proyecto que tiene HTML, JavaScript y CSS, lo que va a hacer LearnPack es que va a construir un sitio web. Ahorita lo bloqueo Codespaces, pero bueno, ahí está. Ahí está mi sitio web con un título que es el que tengo aquí. Fíjense, Hello World Title. Entonces, yo podría cambiar esto y colocar aquí Hello World Charlie, por ejemplo, que es mi nombre. Le damos a run y ahí está, Hello World Charlie. Entonces, LearnPack lo que va a hacer cuando uno... Entonces, cuando uno le dé a run, en este caso, LearnPack va a construir una página web por nosotros y nos va a mostrar esa interfaz. Aquí tenemos un botón para poder correr los tests de acuerdo a lo que esté especificado en los tests de este ejercicio. Y en este caso, si lo corremos, pues va a fracasar porque no lo he hecho bien. The other function should be called with Hello World. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer este proyecto, ¿no? Vamos a colocarlo en español y vamos a empezar a resolver las cosas. Así que vamos al siguiente ejercicio. O vamos al primer ejercicio, más bien.